La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, más conocido como AUDAF, denunció al presidente Peñarol, Ignacio Rublio, por los comentarios que dijo respecto al arbitraje y respecto también a los audios del VAR. En la carta no solamente se nombra el descontento de AUDAF para con los dichos de Ignacio Rublio, sino que también se fueron al pasto, se desubicaron. Le faltaron respeto a Peñarol y le faltaron respeto también al presidente Ignacio Rublio. La verdad que hay situaciones en las que Ignacio Rublio es indefendible, pero hay que ser totalmente justos y en este caso AUDAF se fue al Joraca. Vamos a ver de qué se trata lo que estoy hablando. La carta fue emitida el 9 de octubre del 2024 por el presidente del Colegio de Árbitros, Jorge Vásquez. Dice, de nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted por este medio para denunciar los recientes comentarios realizados por el señor Ignacio Rublio, presidente del club Atlético Peñarol. Como es de público conocimiento, el antes mencionado continúa con su proceder contrario a las normas, haciendo caso omiso a las anteriores advertencias y sanciones, demostrando una vez más su actuar malintencionado respecto a la institución del arbitraje y a la persona de nuestros asociados. Ya es común escuchar del señor Rublio este tipo de declaraciones en donde hace manifestaciones del tipo arbitraje tendencioso, que el árbitro actúa en forma deliberada en contra de Peñarol, que hay una conspiración en contra de Peñarol, etc. Asimismo, e igual de preocupante para nuestra asociación, es que el señor Rublio expresa que nuestro asociado, el señor Cristian Ferreira, actúa siempre de manera intencional en contra de su club y continúa relatando situaciones del arbitraje en las cuales cree tener razón y tener en claro que se perjudica constantemente a su club de manera deliberada, inclinando la definición del campeonato a favor de Nacional, finalizando con un sinfín de sinsentidos que no hace más que evidenciar la falta de capacidad al momento de presidir y gestionar su club. Es acá donde el señor Jorge Vázquez se va al hueso, se desubica, se pasa de la raya. Siendo sumamente preocupante y reiterativo este proceder, solicitamos a usted pueda dar trámite a tal denuncia aplicando las reglamentaciones vigentes con la mayor rigurosidad posible. Sin más, saludan atentamente. Bueno, esta es la carta que el presidente del Colegio de Árbitros emitió y que Ignacio Rublio recibió y que él mismo compartió en su WhatsApp. Hay cosas importantes para decir. Primeramente, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol lo que tiene que hacer primeramente es demostrar su transparencia, porque todavía no se han publicado los audios del VAR. Se han publicado los audios del VAR de los últimos dos partidos e incluso el audio del VAR del partido más reciente de Peñarol que fue ante Danubio en la polémica del gol anulado a Leonardo Sequeira en el partido frente a Danubio y aún no aparecen y aún no son publicados los audios del VAR del partido clásico que tuvieron muchas más suspicacias, muchos más problemas, mucha más polémica, donde realmente es importante porque no solamente sucedieron cosas importantes y trascendentes y peligrosas, sino que también influyen y abarcan a Peñarol y a Nacional a los dos equipos más grandes del Uruguay. Primero, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol lo que debería hacer primeramente es publicar el audio del VAR de ese partido para demostrar la transparencia que se supone que tiene que tener una institución respetada como Audaf. Lo siguiente, cuando el señor Rublio habla respecto al tema de Cristian Ferreira, otra de las cuestiones que debería cuidar, por ejemplo, el arbitraje, y no estoy defendiendo con esto a Ignacio Rublio, sino que estoy diciendo que antes de sentirse atacado y salir a la defensiva por parte de la Audaf, deberían cuidar las formas. O por ejemplo, hay fotos donde el Hernán Eras en sus redes sociales tiene, por ejemplo, equipamiento, está con indumentaria del Club Nacional de Fútbol, donde se lo ve, por ejemplo, a Cristian Ferreira abrazando a Treza en un partido, creo que fue en el Viera, me parece. Entonces, en un deporte donde se maneja la pasión, donde se maneja la algarabía, donde se manejan mucho las emociones, las suspicacias y los mensajes dados entre líneas pueden llevar a la polémica e incluso pueden llevar a la violencia. Yo no estoy justificando con esto la violencia por parte de algunos energúmenos. En este caso, por ejemplo, que Cristian Ferreira abrace a Treza no debería ser motivo para que todo el mundo salga a tirar piedras o a suspender canchas o a armar lío y demás. Lógicamente, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que dentro de la ecuación del mundo fútbol, dentro de la ecuación del mundo pasión, como es este deporte, creo que se deberían cuidar algunas formas. Primeramente, lo que hablo de Cristian Ferreira respecto a esto. Se ríe con Polenta, ya ha anulado algunos goles importantes y se buscan hormigas en partido de Peñarol. El caso del abrazo de Treza, por ejemplo, también. El tema de Hernán Eras también, con su indumentaria nacional en las redes sociales. Y lo otro, por ejemplo, es el criterio a la hora de manejar ciertas situaciones. Por ejemplo, el mismo Leodán González, en un partido frente a Boston River, suspende un partido. Suspende también un partido en el Viera, donde después, por una piedra, no me acuerdo si fue un partido que jugaba Racing, no me acuerdo con quién. También estuvo parado el campeonato como por dos semanas, porque no habían garantías y demás. Y ahora, por ejemplo, en el Parque Central, sucedieron cosas mucho más graves. Como, por ejemplo, tirar bombas sobre los propios jugadores de Nacional. El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, hace rato que viene manifestando en las redes sociales, en la prensa, en la radio, donde sea, que quiere llevar los clásicos al Estadio Centenario. ¿Qué sucede en el Parque Central? Tiran bombas, lo tratan de suspender, entran bengalas, tiran bombas contra sus propios futbolistas, termina el partido y lo primero que dice cuando le hacen una entrevista a Alejandro Balbi, lo mejor que puede pasar es irse al Centenario. Yo no sé cuál es el negocio que hay detrás de ir a jugar al Centenario, no sé cuál es el interés de Alejandro Balbi o por parte Nacional de ir a jugar al Centenario, pero lo cierto es que dos más dos son cuatro. Un interés exacerbado por parte de Balbi por llevar los partidos al Centenario, un par de antecedentes de Leodán González suspendiendo partidos por cosas, entre comillas, pequeñas al lado de lo que sucedió en el Parque Central y en este caso no lo hace. Entonces, creo yo que acá la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol tiene un problema de prioridades. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en lugar de analizar la capacidad de Ignacio Rublio para dirigir o presidir o gestionar al Club Atlético Peñarol, debería priorizar las formas en las que actúa y las formas en las que se manejan los árbitros en el Uruguay. Y esto no lo quiero llevar a una victimización por parte de Peñarol porque cosa que a mí no me gusta y me han escuchado varias veces en varios programas y también en el canal de YouTube, que trato de dejar siempre el factor árbitro a un costado y enfocarnos solamente en lo deportivo. Hay cosas que rompen tanto los ojos que la verdad que uno está obligado prácticamente a hablar del tema del arbitraje. Volviendo al tema de las prioridades, creo yo que el Audaf lo que debería hacer es, primeramente, invertir en capacitación para que los arbitrajes mejoren cada día. Tratar de corregir las formas en las que los árbitros tratan a los futbolistas. Porque, por ejemplo, la otra vez, no recuerdo cuál fue, me parece que fue Eras, que no sé qué, que le hizo como un ademán así a Ramírez en su propia cancha. Entonces, me parece que los árbitros también tienen que colaborar, no solamente haciendo un buen trabajo, haciendo su trabajo de forma correcta, sino también no alimentando a las fieras, como quien dice, ¿no? No alimentando y provocando, porque esto también son provocaciones. Lo de Eras con la indumentaria nacional, los ademanes que le hace Ramírez, los abracitos de Cristian Ferreira con Treza, las sonrisitas de Ferreira con Polenta, los criterios que maneja León González, los penales que se cobran para un lado, los penales que se cobran para otro, la búsqueda de hormigas para un equipo, el escape de elefantes en los offside para otros equipos. Me parece que hay cosas más prioritarias por parte del arbitraje antes de enfocarse en cómo preside Ignacio Ruglio la presidencia de Peñarol. En este punto me quiero abarcar que Ignacio Ruglio ha hecho cosas malas en Peñarol, ha tomado decisiones que han perjudicado a Peñarol, que se ha equivocado en un sinfín de situaciones, sí. Pero esa tarea, la de juzgar al presidente, son, primeramente los socios que son los que lo ponen ahí, los socios que tienen la capacidad de votar, que lo ponen ahí como presidente, primeramente ellos son los que tienen la mayor capacidad de poder juzgar al presidente, porque son los que están capacitados para poner un presidente o sacar un presidente. Creo que solamente los hinchas de Peñarol y los socios están capacitados para poder decir o no decir si el presidente Peñarol tiene capacidad o no tiene capacidad para dirigir a un club como Peñarol. Hay muchas cosas para criticar a Ignacio Ruglio. Se ha equivocado en un montón de cosas. He estado en contra en la gestión de la presidencia de Ignacio Ruglio, en muchas ocasiones y en la gran mayoría, creo yo. Pero ninguna institución, ninguna asociación y nadie externo a Peñarol tiene la capacidad y tiene la potestad para venir a decir si el presidente Peñarol tiene capacidad o no para gestionar el club. Esta carta de Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, primeramente lo que hace es, está bien, están desconforme con las actitudes del señor Ruglio, no comparten las formas en las que se maneja, está correcto. Pero lo que no puede haber nunca en una carta emitida por el presidente Colegio de Árbitros es una opinión personal. Esto es una opinión personal, porque lo que vos estás haciendo es, estás bajando líneas y estás emitiendo un juicio. No hace más que evidenciar la falta de capacidad al momento de presidir y gestionar su club. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la vara para decir si dirige bien o dirige mal? Si preside bien o si preside mal. ¿Vos sos árbitro y te toca juzgar y opinar respecto a lo que sucede dentro de la cancha? ¿O vos sos árbitro y te toca también juzgar lo que pasa dentro de un club y la forma en la que un presidente preside a un club o no? Me parece que ahí pasaron la raya y me parece que también deberían emitir, porque como le gustan emitir cartas, creo que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol debería emitir una carta en este momento donde le pide disculpas públicamente, no solamente al presidente Ignacio Rublio, sino también al club Atlético Peñarol como institución. Porque cuando vos te pones en la poltrona de definir si es bueno o no es bueno, si tiene capacidad o no tiene capacidad, te estás poniendo en una situación que solo al hincha de Peñarol le corresponde. Por lo tanto, te estás metiendo con el club Atlético Peñarol. ¿Hay un arbitraje tendencioso? No lo sabemos. ¿Los árbitros actúan de forma deliberada en contra de Peñarol? No lo sabemos. ¿Hay una conspiración en contra de Peñarol? No lo sabemos. Lo que sí sabemos y lo que sí tenemos y lo que sí podemos ver son las evidencias empíricas que no solo últimamente se están viendo, sino que se ven desde hace rato. Que son las formas en las que los árbitros hablan, actúan, cobran y dirigen, los criterios que se utilizan para un equipo y otro, y la falta de preparación, porque no solamente los jueces de Uruguay son criticados dentro de nuestro fútbol, sino que Ostojic y Matonte internacionalmente hace falta entrar a las redes sociales para ver la forma en la que critican a los árbitros uruguayos, tanto Matonte como Esteban Ostojic. Ignacio Rublio le respondió a los árbitros y puso en su estado de WhatsApp. Hace dos días recibí una nueva denuncia del gremio de árbitros ante la AUF. En esta denuncia ponen al descubierto su poder e impunidad y escriben un párrafo que solo con leerlo sobran las palabras. Estimados árbitros, es el socio de Peñarol quien decide quién tiene la capacidad o no para dirigir el club. Comparto lo que dice ahí Ignacio Rublio. Lo bueno es que ustedes tienen la posibilidad de criticarme así en una carta y yo a ustedes no lo puedo denunciar en ningún lado y ustedes a mí sí. El poder que les han dado no solo les permite inclinar campeonatos, sino también faltar el respeto en cartas formales ante AUF, sabiendo que nadie les va a decir nada porque son parte de este gobierno. Es decir, que Ignacio Rublio, lejos de quedarse callado, decide echar el retruco y decide ir por más. Lógicamente que si Audaf pretende respeto por parte de los presidentes y por parte de todos los protagonistas del fútbol, tiene que respetar primero también. Cuando vos me faltas el respeto a mí, el irrespetuoso sos vos. Cuando vos me faltas el respeto y yo te respondo, los irrespetuosos somos los dos. Así que lamentablemente, para la imagen de Audaf, si ellos consideran que Rublio se ha equivocado, han bajado al terreno de Ignacio Rublio respondiendo una carta con tendencia hacia los colores y hacia un club. Audaf lo primero que tiene que hacer es publicar los audios del VAR para mostrar transparencia, pida perdón al presidente Peñarol y a los socios de Peñarol y a los hinchas de Peñarol y luego resuelvan ese tema entre Rublio y Audaf. Las formas también hablan de quién es quién.